Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Zenobia de Palmira. Ella fue una reina guerrera que acabaría desafiando al imperio romano, creándose un efímero imperio de un pequeño reino, y su figura está rodeada de leyendas. Esta biografía es realizada por petición de Chelo Biot, Michelle, Carla Sánchez, Eva Carolina Pérez y Alicia Jiménez. Zenobia nació a Arroz del año 240, posiblemente en la ciudad de Palmira, en la provincia romana de Siria. Se desconoce quiénes fueron exactamente sus padres, aunque algunas versiones sugieren que su padre se pudo haber llamado Antíoco, aunque algunos sugieren que podría haberse llamado Zabai, ya que el nombre original de Zenobia fue Septimia Bat-Zabai. Septimia sería un nombre muy popular en la época, siendo utilizado en honor del emperador Septimio Severo. En cambio, el nombre de Bat-Zabai significa hija de Zabai, aunque tal vez Zabai no era el nombre de su padre, sino de un antepasado suyo. Otra versión sugiere que su padre realmente se llamaba Zabai, pero este murió cuando Zenobia era tan solo una niña, así que su madre se volvería a casar con otro hombre llamado Antíoco, quien se acabará convirtiendo en su padrastro. Según algunos historiadores, el padre de Zenobia realmente sería un nombre llamado Julio Aurelio Zenobio, ya que en la inscripción de una antigua columna de la ciudad de Palmira se vincula dicho nombre al de Zenobia. Pero esta teoría no es aceptada por otros historiadores, ya que como era costumbre en la época y ante su situación, ella debería haber recibido como nombre principal el de Julia Aurelia, por su supuesto origen familiar, en vez de Septimia Bat-Zabai. Se desconoce también el verdadero origen de Zenobia. Para entonces, la provincia romana de Siria estaba formada por numerosas tribus que en su mayoría eran de origen árabe o arameo. Se sabe que en algún momento de su vida, ella pidió a algunos eruditos que realizasen su árbol genealógico para saber quiénes eran sus antepasados, y según cuentan varias leyendas, ella podría estar vinculada con la reina de Saba, la reina Tido de Cártago o la reina Cleopatra VII, aunque esto no dejan de ser leyendas que circularon entre las tribus que existieron en Siria y alrededores. Algunos historiadores creen que tal vez ella podría descender de la dinastía Seleucida, más en concreto del rey Antíoco VII, más conocido como Sidetes, y de la esposa de éste, la reina Cleopatra Zea, descendiente de los faraones de Egipto de la Dinastía Tolemaica. Se sabe que Zenobia había nacido dentro de una familia noble y bien posicionada, porque ella tuvo acceso a la educación típica que recibían las mujeres nobles de Palmira, además de que llegaría a dominar varios idiomas como el arameo, el egipcio y el latín, aunque también destacó en su juventud por ser una gran apasionada de la equitación y de la caza, siendo toda una amazona. Gracias a la buena posición de su familia, Zenobia se convirtió en la segunda esposa del noble y político Septimio Odenato, celebrándose esta boda posiblemente en el año 255, cuando ella tenía unos 15 años edad y él unos 35. En el año 260, su marido Septimio Odenato fue nombrado como el primer rey de Palmira por el emperador romano Galieno, debido a que por aquel entonces Palmira pertenece a la provincia romana de Siria Fenicia. El emperador romano ordenó fundar el reino de Palmira con la intención de que éste controlase ciertas regiones de la parte oriental del imperio romano, siendo así Palmira un reino menor que guardaría lealtad al imperio romano. Su marido libraría importantes batallas contra el imperio persa y nombró como su cogobernante a su hijo nacido de su primer matrimonio, el cual se llamaba Herodes, quien sería más conocido como Airán I. Apenas hay datos sobre cómo fue la vida de Zenobia en su etapa como reina consorte, estando en todo momento en un segundo plano, aunque se sabe que llegó a tener varios hijos e hijas, como los príncipes Babalato y Airán II. Además de acompañar su marido al rey en algunas campañas militares, ganándose hacia el cariño de las tropas de Palmira. En el año 267, tanto su marido, Septimio de Nato, como su hijastro, Airán I, fueron asesinados a manos de un pariente llamado Meonio, que era el sobrino del rey, aunque las razones de tales asesinatos son un tanto desconocidas. Algunos historiadores creen que aquel asesinato doble pudo haber sido a causa de una serie de intrigas palaciegas y por la envidia. Además de que Zenobia podría haber estado involucrada en aquel doble asesinato, debido a que se mostraba en contra de las políticas proromanas que estaban llevando a cabo tanto su marido como su hijastro. Según algunos historiadores, Zenobia no buscaba convertirse en reina por derecho propio, sino que siempre buscó ser la regente de su hijo Babalato, quien se convirtió en el nuevo rey de Palmira, cuando tan solo tenía 10 años de edad. Su hijo sería reconocido rápidamente como rey por las tropas y por el pueblo de Palmira, algo bastante sorprendente, debido a que la sucesión de Palmira no era hereditaria y el sucesor del trono solo podía ser elegido por el emperador del imperio romano. Así que tal reconocimiento tal vez fuese gracias a la gran estima que sentían las tropas y el pueblo de Palmira hacia la regente. Babalato sería completamente eclipsado por su madre y apenas existen datos sobre él, debido a que por aquel entonces las crónicas que se conservan de este periodo se centran especialmente en su madre, la regente. Además de que él nunca llegaría a ejercer el poder, siendo Zenobia la que siempre tuvo las rindas de la gobernación. La reina viuda pronto asumió el control de los dominios que en su día pertenecieron a su difunto marido, aunque su poder estaba realmente concentrado en la ciudad de Palmira y en Emesa. Zenobia no tardaría en expandir sus dominios, algo que fue considerado extraordinario para la época, desafiando así al poderoso imperio romano. Ella aprovechó que el emperador Claudio II el Gótico estaba demasiado ocupado, libró una serie de conflictos en la región de Tracia contra los pueblos godos. Así que la reina marchó junto a sus tropas hacia la provincia romana de Arabia, donde se enfrentaría contra distintas tribus árabes. Después seguiría avanzando hacia Egipto, ya que su intención era la de controlar el Mar Rojo y la desembocadura de Río Nilo, algo que le aseguraría el poder establecer una serie de rutas comerciales. Zenobia estaba ansiosa por conquistar y declararse reina de Egipto, como su supuesta antepasada la reina Cleópatra VII, pero esto suponía el enfrentarse directamente contra el imperio romano. Aún así, lanzaría dos campañas militares donde el ejército de Palmira se enfrentaría contra las tropas romanas, que estaban desplegadas por Egipto. En el año 270 se vivieron distintos cambios dentro del gobierno del imperio romano, ya que en dicho año gobernaron tres emperadores distintos, Claudio II el Gótico, Quintilo y Aureliano. Al fracasar tales campañas militares, la reina de Palmira intentó seguir una vía diplomática y negoció con el nuevo emperador Aureliano. Incluso le propuso la idea de que él y su hijo, el rey Babalato, se convirtiesen en cogobernantes de Egipto, llegando incluso a ordenar que se distribuyesen por Egipto una serie de monedas donde se mostraba a ambos como cogobernantes. Pero el emperador acabaría rechazando tal propuesta. No se sabe exactamente si Cenobia llegó a estar personalmente en Egipto, pero de ser así sería una estancia muy breve, debido a que ella regresó a la zona de la actual Siria en el año 271, y para entonces la reina viuda ya había ideado una serie de campañas militares para conquistar Asia Menor, consiguiendo así dar forma al imperio de Palmira, el cual estaría formado por las provincias de Siria, Arabia, Pétrea, Egipto y por algunas regiones de Asia Menor. Aureliano pronto vería a Cenobia como una gran amenaza y quiso parar su avance lo antes posible para que no siguiese conquistando las provincias romanas y expandiendo sus dominios, así que partió junto a sus hombres hacia el imperio de Palmira. Cuando la reina centró el avance en las tropas romanas hacia su imperio, ella ordenó a sus hombres de que se retirasen, pero para entonces las campañas militares que había librado dejaron a las ciudades que formaban parte del imperio de Palmira completamente desprotegidas y éstas acabarían cayendo fácilmente ante el avance del ejército romano. En el año 272 se libró la batalla de Imae, donde las tropas de Palmira fueron derrotadas por el enemigo. El ejército romano seguiría avanzando hacia la ciudad de Antoquía, donde se encontraba refugiada a Cenobia junto a su hijo, el rey Babalato, y esto causó cierto pánico entre la reina viuda y sus hombres, ya que si la ciudad de Antioquía era asediada por los romanos, el pueblo no dudaría en entregar a Cenobia al enemigo. Así que para despistar a los lugareños, el general Zabdas, que era uno de los hombres de mayor confianza en la reina, llevaría a cabo una farsa donde mostró ante los ciudadanos de Antoquía a un hombre que se parecía mucho al emperador Aureliano, asegurando que éste había sido derrotado y capturado por las tropas de Palmira. Tras engañar a los lugareños, Cenobia abandonó la ciudad de Antoquía junto a su hijo, el general Zabdas, y sus tropas, refugiándose así en la ciudad de Mesa, actualmente conocida como Oms, en Siria. Cuando el emperador Aureliano y las tropas romanas llegaron a la ciudad de Antioquía, descubrieron la gran farsa, averiguando así que la reina y sus hombres habían huido de la ciudad, así que de inmediato se encaminaron hacia la ciudad de Mesa, encontrándose así a las fuerzas de Palmira que se habían desplegado por las inmediaciones de dicha ciudad, aguardándose la llegada de las fuerzas romanas. Y entonces se libró la batalla de Mesa, donde las tropas de Palmira fueron de nuevo derrotadas. Ante tal derrota, Cenobia logró escapar de la ciudad de Mesa junto a su hijo Babalato, huyendo así hacia su ciudad natal, junto a algunos de sus soldados que también escaparían de aquel derramamiento de sangre. Cuando las tropas romanas llegaron a la ciudad de Palmira, esta sería rápidamente asediada, mientras Cenobia aguardaba la llegada de algún aliado, esperando que el vecino imperio persa acudiese a su ayuda, al ser ambos enemigos del imperio romano. Pero esto no llegaría a pasar. El emperador Aureliano hizo llegar una carta a Cenobia, donde la prometió el perdonarle la vida tanto a ella como a sus hijos, a cambio de que se rindiese. Pero la reina contestó al emperador con otra carta, asegurando que ella prefería morir antes de rendirse ante el imperio romano, y que sería capaz de seguir el ejemplo de su supuesta antepasada, la reina Cleopatra VII, que decidió quitarse la vida antes de convertirse en el trofeo de los romanos. Mientras la ciudad de Palmira resistía al asedio por parte de las fuerzas romanas, la reina ideó una fuga con la intención de refugiarse en alguna ciudad del imperio persa. Pero el emperador Aureliano se enteró de tales planes y ordenó reforzar todas las salidas de la ciudad de Palmira, logrando así capturar a Cenobia cuando ésta se dispone a abandonar dicho lugar en dromedario. Al ser descubierta por los soldados romanos, la reina no mostró ningún tipo de resistencia y se rindió ante el enemigo, algo que también hicieron sus partidarios al igual que la ciudad de Palmira. Cenobia será llevada hasta el emperador Aureliano, donde ambos mantendrían una reunión. Después sería trasladada a la ciudad de Mesa, donde la reina sería sometida a un juicio. Pero la gobernante se declaró inocente de todas las acusaciones que pesaban en su contra, alegando en todo momento que había sido engañada y manipulada por sus consejeros y generales, siendo muchos de ellos condenados a muerte. Tras celebrarse el juicio contra la reina, el emperador Aureliano decidió perdonar la vida a Cenobia y a sus hijos, pero ordenó que éstos fuesen trasladados a la ciudad de Roma, algo que enfureció mucho a los habitantes de Palmira, viviéndose ciertos levantamientos y altercados donde acabarían siendo heridos y asesinados algunos soldados romanos. El emperador aureliano acabaría rápidamente con aquellas revueltas y, según cuenta la leyenda, ordenó destruir la ciudad de Palmira, algo que no es del todo afectado por los historiadores, ya que las ruinas de la ciudad demuestran que ésta no fue destruida, al menos no en su totalidad. También se vivirían algunos levantamientos en Egipto al enterarse de la caída de la reina Cenobia, pero tales revueltas serían rápidamente sofocadas por las fuerzas romanas. Se desconoce qué pasó exactamente con Cenobia y con sus hijos tras el juicio, siendo un verdadero misterio el cómo, cuándo y dónde falleció, surgiendo así muchas versiones contradictorias que hablan sobre el destino y el final de la reina de Palmira. Algunos sugieren que Cenobia y sus hijos fueron llevados hasta Roma, donde después el emperador aureliano les acabaría entregando una enorme lujosa villa, cerca de la ciudad italiana de Tívoli, donde vivirían cómodamente. Esta versión también dice que la relación entre ambos gobernantes llegaría a ser cordial y que los descendientes de la reina llegarían a vivir en Roma, mezclándose así con miembros destacados de la sociedad y de la nobleza romana. Incluso existe una leyenda que dice que una de las hijas de Cenobia se casó con el emperador aureliano, pero esto es bastante discutido por distintos historiadores. También se menciona que Cenobia se podría haber casado con un noble o senador romano, llevándose una buena vida. Otras versiones sugieren que Cenobia sí llegó a Roma, pero sería tratada como una prisionera, siendo obligada a desfilar ante la carroza del emperador aureliano, cuando éste celebró sus triunfos militares contra los galos en el año 274, siendo obligada a la reina a desfilar mientras portaba numerosas cadenas de oro y joyas sobre su cuerpo, algo que le dificultaba bastante el poder caminar con normalidad y que incluso ocasionó que se cayese varias veces ante el pueblo romano, siendo así humillada públicamente. Otra versión también menciona lo de este desfile, pero asegura que tras finalizar dicha celebración, ella sería decapitada ante el pueblo romano. La gobernación de Cenobia como reina de Palmira no solo se basaría en la expansión de su imperio o en los conflictos que libró contra el imperio romano. Se sabe que en el imperio de Palmira existieron distintos pueblos y tribus que tenían sus propias costumbres, cultos y lenguas. Pero Cenobia siempre aceptó y respetó toda esta diversidad multicultural dentro de su imperio. La reina será una mujer bastante culta que siempre tuvo una gran sed de conocimiento. Es por ello que se rodeó de intelectuales y de filósofos en su corte. Incluso algunas versiones sugieren que algunos de sus tutores o los intelectuales que la rodearon desde su etapa como reina consorte la motivaron para que se rebelase contra el imperio romano. Cenobia también sería una reina tolerante y respetuosa contra las creencias religiosas que existían dentro de su imperio. Incluso aceptó la presencia de católicos y de judíos, atrayendo hacia todos aquellos pueblos que eran perseguidos o marginados por el imperio romano. Pero se sabe que ella seguía la antigua religión semítica, que era común en ciertas partes de África y de Oriente Próximo. Aunque años después de su muerte algunos aseguraron que la reina mostró cierto interés por el judaísmo. Aunque esto no es del todo aceptado por los historiadores que consideran que Cenobia no tuvo lazos directos con tal creencia religiosa. Simplemente los toleraba y apoyó al pueblo judío con la intención de que formase en parte de su imperio. Cenobia es recordada por ser una reina guerrera que desafió a todo un imperio para fundar el suyo propio, creándose así el efímero imperio de Palmira. Esta reina no quería ser sometida por el imperio romano, quería en un reino independiente para su hijo Babalato, ya que se sabe que en un principio ella no quería ser reina titular. Pero tal vez le cogió cierto gusto a eso de gobernar y llegó a fantasear con la idea de ser reina de Egipto, como en su día fue su supuesta antepasada la reina Cleopatra. Cenobia llegó a destacar en su época no solo por desafiar al imperio romano, sino porque llegó a ser una mujer culta y ambiciosa que llegó a crear un imperio de un pequeño reino, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para el emperador Aureliano. Son muchas las leyendas que circulan sobre esta reina, siendo muchas de ellas creadas y extendidas por los pueblos árabes que en su día llegan a formar parte de Palmira, donde se asegura que Cenobia era descendiente de destacables mujeres del pasado, como la reina de Saba, Cleopatra o la reina Dido, siendo esto bastante discutido por distintos historiadores que solo creen que son leyendas inventadas para dar más prestigio a la reina, aunque sin duda Cenobia está a la altura de tales reinas sin tener que descender especialmente de ellas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Cenobia de Palmira. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, pero no son una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Guadalupe Hernández, Mr. Mann, J. Yaufret, Rolando García, Martín Tello, Abel Pinzón, Santiago de Jesús Gallo, Elba, Fufel Logan, Laura Leiva, Sergio Bárcena, Acna Unperson, José Duma, Jair Saur, UTSD y Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!